Gracias por atendernos. Un nuevo pedido que hacen los trabajadores de la salud nucleados en ASPUR y tiene que ver con los consejos locales de salud. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, sí, nosotros entendemos que no tan solo la problemática de salud pública es salarial, por eso, bueno, ASPUR hoy ha publicado una misiva que está dirigida a todos los directores de hospitales de la provincia de Río Negro, donde se les solicita que se pongan a derecho y se pongan, digamos, en funcionamiento los consejos locales de salud, como corresponde, ¿no? Porque, bueno, la problemática que estamos teniendo en los hospitales de salud pública es importante y es importante que se pueda convocar a estos consejos donde tiene participación toda la comunidad, ¿no? En el caso del Bolsón, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros estamos esperando que el Consejo Deliberante ejecute la resolución que sacó hace más o menos unos 15 días atrás, 20 debe ser, a raíz de una asamblea que hubo en el hospital. Los trabajadores convocamos a dos de los concejales, al concejal Rinaldi y a la concejal Garach. Fuimos hasta el Consejo Deliberante a conversar con el señor Rudolph, más o menos una comisión de unos 15, 20 trabajadores que lo pusimos al tanto a él y a los concejales que estuvieron presentes en esa reunión y ellos quedaron en sacar una resolución donde le iban a dar un plazo de 7 días a la dirección del hospital para que se convoque al Consejo Local de Salud. Nosotros estamos esperando todavía eso, a ver qué pasa. ¿Y cuál es el rol? No se entiende eso. ¿Tienen algún poder de decisión? Por lo menos gestión, ¿no? Mira, el Consejo Local de Salud es el que toma las decisiones respecto de la salud en el hospital. Entonces acá yo creo que sería una pata muy importante porque sería escuchar qué está pasando a nivel de, digamos, del hospital. Primero saber cómo está funcionando, por qué hay tanta falta de médicos, por qué hay que esperar tanto tiempo para poder acceder a un turno. La gente tiene que venir a las 5 de la mañana para acceder a un turno. En la guardia por ahí son muchas las horas de espera. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que tenemos que sentarnos y donde hay representantes de la tercera edad, hay representantes de las organizaciones intermedias, representantes de los trabajadores. Ahora, Luis, ¿dónde entienden que está la traba para que no se conforme finalmente o empiece a funcionar el Consejo Local de Salud? Yo creo que es una falta de voluntad política, me parece a mí. Falta de voluntad porque es algo que se tiene que hacer y que tiene que funcionar y que va a ser para el beneficio de todos los vecinos. ¿Y en tanto qué está pasando con los trabajadores? Nosotros continuamos con las medidas de fuerza, continuamos con nuestro plan de lucha. El día miércoles vamos a estar realizando una asamblea y hay un paro determinado en toda la provincia. Continuamos con nuestras medidas porque, bueno, seguimos en las mismas, digamos, son todas promesas las que nos hacen, ¿entendés? ¿No superan el 7%? No, 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 no. Y vos fíjate que se convocó para mañana martes al Consejo de la Función Pública a la mesa paritaria que va a definir la cuestión salarial para los próximos 6 meses y Aspur no ha sido convocado. Luis, muchas gracias. Gracias.